Quiero hacer constar mi apoyo a esta medida que vendrá a subsanar la anomalía jurídica que representaba que una sustancia estuviera no solamente legalizada, sino que su uso fuera abiertamente promovido a la misma vez que era penalizado dentro de la esfera laboral. Es legal, pero no lo puedes utilizar porque te votan del trabajo. Una anomalía que sé que se ha intentado corregir en distintas ocasiones. Ojalá y este proyecto llegue a feliz término, sobre todo porque se genera una dinámica extraña. Gente, por ejemplo, pacientes de cáncer que utilizan el cannabis para poder lidiar con los efectos de la quimioterapia, como el malestar general, la neuropatía, porque es la única forma que tienen de llegar al trabajo. Pero si hacen la prueba en el trabajo, entonces pierden el trabajo para el cual tenían que recurrir al cannabis medicinal. Es una situación totalmente absurda, sobre todo cuando en algunos espacios de trabajo se activaban los procedimientos disciplinarios correspondientes a personas con uso problemático de sustancias. Se identificaba a una persona o que le había anticipado yo a su patrono que está utilizando cannabis medicinal porque es paciente de cáncer y está en quimioterapia. El patrono, como una represalia, le enviaba a hacer la prueba y le refería a servicios de salud mental para personas con uso problemático de heroína o de cocaína o de fentanilo. ¿Y quién resultaba ganando? Los proveedores de servicios de salud mental, que básicamente lo que hacen algunos de ellos es reunir a la gente para que hagan artesanías, rompecabezas y vean películas. Y lo hacían pasar como un proceso de sanación y se generaba toda esta dinámica totalmente falsa e insisto anómalas en términos jurídicos. Por lo tanto, la aprobación de esta medida, si en efecto logra atravesar todo el trámite legislativo y convertirse en ley, representará un alivio importante para las personas pacientes de distintas condiciones que recurren al uso terapéutico del cannabis precisamente para poder llegar a sus espacios de trabajo.